Vale, pues como queréis. Luis Alfonso Rodríguez López Cepero. Wow, hacía tiempo que no he escuchado a mí, no era completo. ¿Qué es para Luis Fonsi una noche perfecta? Una noche perfecta es llegar al escenario, es tener a mis músicos, a mis bailarines, a mi equipo, a mi familia, conmigo. Es que ese primer acorde suene y que la gente grite y cante, y de ahí lo que siga. Pero para mí, mi felicidad, fuera de estar con mi familia, que ya eso es el lado personal, pero mi felicidad profesional es estar sobre un escenario, no hay nada mejor que eso. Torrevieja, Castellón, La Coruña, el 18 de agosto en Cádiz, en el Cabaret Festival, del Puerto de Santa María, Marbella, Palencia. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en esa noche perfecta? ¿Y qué es lo que vamos a poder disfrutar de esos conciertos? Estoy súper contento de regresar a España, ya hacía tres años que no me presentaba y tengo la oportunidad de visitar ciudades hermosas, algunas de ellas por primera vez, otras ya conozco, con este nuevo repertorio, con esta nueva gira, Noche Perfecta, un nuevo disco. Y han pasado tres años de mi último concierto, pero se siente como que ha pasado una vida entera, porque esta pandemia nos reseteó el alma y estaba necesitado de poder sentir ese calor. Hablando de esa pandemia y hablando de esos tres años prácticamente que ha durado, ¿qué es lo que tiene la música o qué es lo que tiene, cuál es la esencia perfecta de la música para que a nivel mundial, sobre todo durante el estado de alarma, haya sido una de las mejores y la primer vacuna que ha dado tanta, tanta y tanta felicidad al público? La música tiene su propio idioma, la música es medicina y nos hace recordar momentos alegres, nos hace recordar momentos tristes. Algunas veces uno no necesita letra, simplemente una melodía ya nos lleva a un lugar. Obviamente cuando son letras de canciones que uno puede, que uno puede, como se dice, que van a la par con el sentimiento que uno está sintiendo, valga la redundancia, pues toman más fuerza que nunca. Para mí, durante la pandemia, mi válvula de escape fue la composición, así era que me tranquilizaba. Hice dos cosas, me puse a cocinar mucho, bueno hice más cosas, me puse a cocinar mucho, me puse a arreglar todo en mi casa, a pintar, ahí todo home improvement en mi casa, el jardín, todo lo que nunca hacía porque no tenía tiempo para hacerlo, pero donde más me desahogaba y me tranquilizaba era cuando me encerraba en mi estudio, cerraba la puerta y así nació este disco y así sobrepasé los días más oscuros de la pandemia. Te vamos a ver durante el mes de agosto de norte a sur, de sur a norte. ¿Alguna sorpresa? ¿Algún invitado especial, como pueda ser Luis Bal, como pueda ser Orozco, Pablo López, Yatra? Las sorpresas no se cuentan. No sé, la respuesta a esa pregunta es que, francamente, uno suele coordinar estas cosas a última hora. Lo que sí te digo es que tengo muchos amigos que quiero mucho y donde más disfrutamos es compartiendo canciones. Entonces, no te sorprenda que una de esas noches algo va a pasar por ahí. Algo suceda y sigas llenando los escenarios y al público de magia. Después de esta noche perfecta, ¿qué viene? ¿Disco? ¿Gira? ¿Quizás te volvamos a ver en la pequeña pantalla o en la gran pantalla de nuevo como actor? Estoy trabajando en muchos proyectos simultáneamente. Ahora mismo, todo gira alrededor de la gira. Es lo más importante. A la misma vez, estoy trabajando en un proyecto nuevamente de televisión, que tiene que ver mucho con música. A la misma vez, no paro de escribir ni de grabar. Aunque acabo de lanzar disco en marzo de este año, ya estoy trabajando lo que será mi próximo disco, que se lanzará el año que viene, que no tiene fecha, que no tiene título, que no tiene nada, pero lo que sí tiene ya son varias canciones que he ido escribiendo. Entonces, estaré también trabajando acá con mis productores en esos pequeños ratos y tardes libres que tengo, porque a mí no me gusta descansar. Y tan pronto termine la gira, que termina por ahí a principios de septiembre, me regreso a casa porque tengo un proyecto para una película, que es algo bastante interesante. Y de eso estaré hablando más adelante, pero contento porque voy a trabajar con gente muy interesante y un proyecto bastante importante. Así que, bien, vienen muchas sorpresas por el camino. O sea, que sin saber nada, la pregunta no iba mal encaminada. Yo creo que tú sabes más de lo que tú piensas. Ahondando en esto último, cantante, actor, compositor, ¿en qué campo te sientes mejor y más identificado? Yo creo que el cantante y el compositor es uno. No puedo dividir esas dos facetas. La actuación es algo que me gusta, pero no hay nada como la música. Es donde más cómodo me siento, componiendo, cantando y creando historias con mucha melodía, sin duda ninguna. Empezaste muy joven. ¿Se puede decir que eres un niño prodigio? No, no soy un niño prodigio. Especialmente ahora que he trabajado con muchos niños y lo escucho a los 10, 11, 12 años y escucho sus voces y digo, ¡guau! Yo jamás tenía ese talento, esa edad. Yo sí te digo que desde muy jovencito sabía que quería cantar y sabía que quería hacer música y me preparé. Y por suerte, mis padres me encarrilaron y me aconsejaron por el camino correcto y estudié. Pero también tengo que reconocer que no era uno de esos niños que se atrevía a cantar en el medio de la plaza. Y no, yo siempre fui muy tímido y tuve que trabajarlo. 15 de septiembre de 1998. 15 de septiembre de 1998 lancé mi primer disco, Comenzaré. Así que ya estamos cerca de cumplir 24 años. Vamos a cumplir. Ya el año que viene van a ser 25. Tengo que armar una buena fiesta el año que viene. Voy a empezar a diseñar esa fiesta desde ya. En esos 25 años prácticamente de carrera, ¿qué es lo mejor que te ha sucedido en el camino? ¿Y qué es lo peor si es que hay algo malo? Empiezo por lo malo. Lo malo es muy poco. Y sería muy ingrato ponerme a quejarme de algo tan bonito que me ha regalado la vida, que es la música y que es esta carrera. Lo malo, pues, que este trabajo te obliga a viajar mucho y a nunca estar en un mismo lugar por mucho tiempo. Y cuando pasan cosas como una familia, dos hijos, uno quiere estar con ellos. Y me cuesta, y con los años me cuesta aún más alejarme de ellos. Especialmente ahora, después de la pandemia, que estuve tanto tiempo con ellos, cuando empezaron los primeros viajes de promoción y las giras, es difícil esas largas despedidas. Eso es lo malo. Lo bueno es todo. Lo bueno es que amo lo que hago, es que es lo que siempre he soñado, es que soy uno de los pocos que... que digo que mi trabajo es mi hobby, que cumplí mi sueño de niño y que me levanto todos los días con ganas de cantar y de hacer música y no siento ese cansancio, ese, ah, tengo que ir a trabajar. Así que lo bueno es todo. Escuchabas lo mismo a Stevie Wonder, a Mark Anthony, a Michael Jackson, a Luis Miguel. ¿Qué bebes o qué bebiste de ellos? Yo creo que uno inconscientemente uno va absorbiendo diferentes cosas de diferentes artistas. Por ejemplo, Juan Luis Guerra para mí ha sido mi maestro más grande, mi maestro de composición. Esto lo he hablado mucho con él. Y él se ríe, pero yo analizaba mucho su manera de moverse armónicamente y melódicamente. Y recuerdo cuando empecé a tocar guitarra, como asignación siempre sacaba los acordes y veía cómo él iba construyendo una canción. De Luis Miguel, pues su técnica vocal, que no la tiene nadie, y de diferentes artistas, diferentes cosas, ¿no? Stevie Wonder también un poco su manera de moverse, sus giros, su estilo, y muchos de los compositores grandes, ¿no? Los, no sé, un Juan Gabriel, un Alejandro, se convierten en maestros al final del camino. Por eso uno se refiere a ellos como maestros. Pero no, sabiendo que obviamente tengo mi propio camino, tengo mi propio estilo, yo creo que es una especie de, por respeto, uno los estudia, los sigue, los aplaude y se inspira gracias a sus canciones. De no ser cantante, de no ser compositor, actor, ¿qué otra profesión es la que hubieses elegido para proyectar tu vida, tu futuro? Me hubiese encantado ser piloto de la Fórmula 1. Me hubiese encantado ser segunda base de los Yankees de Nueva York. Y yo creo que más o menos por ahí va la cosa. Si no, pues músico. Y no iba a ser ninguno de esos dos, o sea que, por suerte, se me dio lo de la música. ¿Puertorriqueño de nacimiento y de corazón? Boricua, la pregunta más fácil que me han hecho en el día de hoy. Yo me fui de Puerto Rico a los 11 años a los Estados Unidos porque mi papá, mi papá por trabajo se tuvo que mudar, pero yo soy boricua 150%. Es mi tierra, es mi alma, es mi todo, es mi inspiración. Y aunque vivo en Miami, mi casa, mi hogar, siempre es Puerto Rico y regreso muchísimo. Y llevo a mis hijos muchísimo para que conozcan y entiendan, al igual que traigo a mis hijos también muchísimo a España para que conozcan su segunda patria también. Y eso para mí es importante. Así me criaron a mí, así los quiero criar a ellos. ¿Llevas a España en el corazón, igual que te llevan a ti los españoles, en tu ADN? En mi ADN... Perdón, ¿cuál fue la pregunta? No entendí. ¿Llevas a España en el corazón, igual que los españoles te llevamos a ti? ¿Qué llevas en tu ADN? Yo llevo mucho amor en mi ADN. Mi ADN es puro amor, es la mejor manera de explicarlo. ¿Cómo son los minutos previos? Antes de salir al escenario, al inicio de ese concierto. Yo soy hiperactivo, soy como un niño chiquito. No suelo... No soy de los que me gusta meditar y prender velas y momentos de silencio. Eso me desespera. Yo necesito estar con ánimo. Me gusta verificar que todo esté en su lugar, que los músicos estén bien, que los bailarines estén bien. Siempre hablo con los técnicos, sonido, luces. Oye, tal cosa, ¿qué necesito saber? La pirotecnia, ¿dónde está? Para asegurarme que no me voy a quemar. ¿Qué necesito saber del lugar, del escenario? Todos los escenarios son un poquito diferentes. Pero es un poco... Es una fiesta. Es una fiesta. Esos 20 minutos antes de empezar el show, es como empezar a sentir esa energía y ese amor. cosa de salir ya con todos los caballos de fuerza ya listos. Eterno. Otro coñito en tu andadura profesional. ¿Qué recuerdos te llevan a tu cabeza? Eterno fue mi segundo disco. Fue mi segundo disco, pero fue el primer disco que se lanzó a nivel internacional y fue el primer disco que verdaderamente me atreví a construir. Ya que en mi primer disco yo estaba todavía en la universidad. Me dijeron, Fonsi, tienes que grabar estas 10 canciones. Y yo dije, ok. Grabé las 10 canciones. Un poquito más... Quiero usar la palabra forzado porque nadie me forzó a hacer nada. Pero no me atreví a darle ese sello personal a mi primer disco. Ya en Eterno yo elegí el productor. Yo quería trabajar con Rudy Pérez. Yo elegí cada canción. Yo ya empecé a escribir mis propias canciones. A trabajar los arreglos, los coros. Ya le empecé a poner el sello. Ya tenía claro qué era lo que yo quería decir y cómo lo quería decir. Entonces, es un disco que fue mucho más personal. ¿El verdadero amor es secreto? No, no sé. Yo no soy experto en el amor, ¿sabes? Créeme que no sé. Hay amores secretos y hay amores que hay que gritarlos. ¿Me entiendes? No te sabría decir. Yo nada más te puedo hablar de lo que yo he vivido y lo que yo estoy viendo ahora mismo es un amor hermoso que no es en secreto porque todo el mundo lo sabe. No, yo no puedo, no tengo secretos ya. ¿Qué significa para ti la ley de la gravedad? La ley de gravedad, mucha gente piensa que todo lo que sube baja, que todo cae al piso y en realidad eso no es el significado de la ley de gravedad. El significado científico es que la masa más grande atrae a la masa más pequeña. y yo lo veo como algo muy similar a la ley de atracción y así es el amor, así somos los seres humanos. Hay algo que nos atrae, muchas veces uno no sabe qué es y hay una conexión y de eso se trata la canción. Como que uno no puede batallar y luchar con la ley de gravedad. Si tiene que ser, así será. ¿Pisas tío arra firme o prefieres volar? Lo mejor de todo es sentir que uno está volando sin levantar los pies del suelo. Ese es el punto medio que uno tiene que donde uno tiene que llegar. Siempre con los pies en la tierra pero tocando el cielo a la vez. Todos sabemos que eres un gran papá, que eres un gran padre. ¿Te defines mejor padre o mejor hijo? Quisiera pensar que fui bastante bueno como hijo, travieso un poco. Quizás le le di uno que otro dolor de cabeza a mi madre, quizás recibí uno que otro regaño de mi padre, pero pero de por sí fui bastante bueno, fui bastante obediente, me criaron bien, tuve unos padres excelentes y todo lo que aprendí de ellos ahora lo uso como padre. Creo que mi rol de padre es el rol más importante que tengo en mi vida. No me voy a sentar aquí a decirte que soy el mejor padre del mundo, pero lucho todos los días por ser el mejor padre del mundo, así que creo que soy mejor padre que hijo definitivamente. Y por último, ¿te gusta beberte la vida despacito? Hay algunas cosas que es mejor hacerlas despacito, otras es mejor hacerlas rápido, pero si tengo que escoger hay que saborear la vida. Feliz gira. Gracias. Gracias. Estamos listos.